40 millones de pesos invierte la Universidad de Antioquia en la construcción de dos nuevas aulas de clase, con el objetivo de mejorar el ambiente de aprendizaje para los más de 200 estudiantes con los que cuenta esta institución. La Universidad de Antioquia Sede Sonzón inició un proceso de readecuación de su planta física, el objeto brindar mejores espacios académicos a su comunidad educativa. En el propósito de ampliar las áreas de las aulas de estudio acá en la sede de Sonsón, en la Pinera, en la Universidad de Antioquia, decidimos habilitar el área de cafetería para dos nuevas aulas de clase, y en este caso la cafetería la tendremos por fuera del edificio. Estos trabajos se adelantan dado el aumento del número de estudiantes en los últimos semestres. En este momento tenemos seis carreras, ocho grupos de estudiantes y 210 estudiantes en total, entonces realmente ya los espacios físicos nos están quedando cortos para atender este número de estudiantes. Adicional a estas dos aulas de clase, la institución universitaria requiere nuevos espacios, por lo cual se adelantarán gestiones con entes gubernamentales para su cofinanciación. Esta adecuación que estamos haciendo en este momento es de 40 millones de pesos que los asume la Universidad de Antioquia. Si pensáramos en una ampliación del edificio, sí tendríamos que sentarnos conjuntamente con el municipio de Sonsón y Gobernación de Antioquia, Sonsón Ciudad Universitaria y Antioquia la más educada, pues logramos ampliar las instalaciones físicas de la sede Sonsón. Las directivas de estas sedes de la Universidad de Antioquia esperan entregar en funcionamiento estas nuevas aulas de clase para el próximo fin de semana.